Hola, soy Pablo. En astronomía y en la mitología hay historias interesantes. De repente te van a dar algunas románticas. Ahora, con el 14 de febrero que viene, Día del Amor y la Amistad, vamos a ver una de estas historias. ¿Quieres saber más? ¡Quédate! La siguiente historia es muy común en Japón. De hecho, tiene incluso un festival. Se le conoce como el Tanabata. Y este se festeja el día 7 del mes 7. O sea, como el 7 de julio. Aunque en algunas regiones de Japón se celebra el 7 de agosto. Pero bueno, esta leyenda involucra a dos estrellas. Altair, de la Constelación del Águila, y Vega, de la Lira. Y todo esto viene de una leyenda china. Sí, hablamos de Japón, pero bueno, viene de una leyenda china. Es la leyenda de Kichi, que habla de una pareja. Esta historia llevó a Japón por ahí del siglo VIII, y es algo muy tradicional en Japón. Aquí tenemos tres personajes principales. El primero era la princesa Orihime. Esta princesa era una costurera celestial. Se encargaba de hacer vestidos para los dioses. Era buenísima, era muy reconocida y era muy trabajadora. Al grado de que se consideraba ya como workaholic o adicta al trabajo. Y Orihime estaba muy triste, porque todo el día se la pasaba trabajando. Estaba algo deprimida, porque decía que nunca iba a encontrar el amor de su vida, ¿no? Por estar trabajando todo el tiempo. Su papá, que era uno de los dioses del cielo, la vio triste y la quiso ayudar. Entonces decidió presentarle a Hikoboshi. Hikoboshi era un pastor, un pastor de vacas, que vivía del otro lado del río. Le llamaban ellos el río celestial. Que para nosotros no es otra cosa más que lo que se ve en la noche como la Vía Láctea. ¿Ok? La galaxia de la Vía Láctea. Los japoneses y los chinos lo veían como un río. Entonces, Orihime vivía de un lado y Orihime, que era Vega, vivía de un lado. Y del otro lado vivía Hikoboshi, que era Altair. Se conocieron y fue amor a primera vista. Se enamoraron locamente y se casaron. Luego, luego, estaban ellos como tan contentos que era tanto el amor también que dejaron de atender sus deberes. Los desatendieron y ella dejó de coser, de tejer y pues no entregaba sus vestidos a tiempo. Y sus clientes eran dioses. Entonces, pues estaba quedando muy mal, pero a ella no le importaba porque estaba locamente enamorada. Y Hikoboshi dejó también de atender sus deberes. Dejó de estar pendiente de sus vacas. Y las vacas empezaron a dispersarse y meterse como a lugares que no debían. A templos de los dioses y andar vagando por todos lados. Empezó a causar molestia. Y el papá de Orihime, que era uno de los dioses, se enojó mucho. Y como castigo, los separó de nuevo. Y les prohibió verse para siempre. Evidentemente, estaban los dos muy tristes. Particularmente, Orihime. Y su papá la veía constantemente, veía que pues no quería comer, no quería trabajar, no quería hacer nada. Entonces, recapacitó. Y su manera de arreglar las cosas era permitiéndoles que se pudieran ver de nuevo. Pero, un día al año. ¿Ok? Si hacían las cosas bien los dos y trabajaban bien, se van a poder ver un día al año. ¿Ok? Y lo que hacían es que pues tenían que cruzar el río, ¿no? Cuando por fin llegó ese día, Orihime quería ver a Hikoboshi. Los dos se querían ver. Y resulta que estaba el río. Y pues no lo podían cruzar. Y empezó a llorar Orihime. Y unas grullas, que son una especie así como de garzas. Se apiadaron de ella y decidieron entre todas armar como un puente para que los dos pudieran cruzar y pudieran ya conocerse y estar juntos. Entonces, ojo, solamente funciona cuando está despejado. Pero, si este día del Tanabata, o sea, el día 7 del mes 7, llega y está nublado o está lloviendo, las grullas no van a llegar y los amantes no se van a ver. ¿Ok? No se van a ver hasta el próximo año. Entonces, imagínense, se arreglan, se preparan todo para que esté nublado y no puedan ver a la otra persona. Qué triste, ¿no? Pero bueno, así es la historia. Entonces, esto es lo que se celebra en el Festival del Tanabata, que se celebra en Japón. Y, pues bueno, esta es como la parte romántica de la historia. Ahora, si nos ponemos a ver un poquito más de ciencia, vemos algunas cosas interesantes y también que lo hacen esto un poco improbable, ¿no? Bueno, primero, la Vía Láctea, la Vía Láctea de ancho, ya lo habíamos comentado, mide 100.000 años luz. Eso quiere decir, a lo que sea la luz, de extremo a extremo, te toma 100.000 años, ¿no? Esto es como lo largo del río celestial. Bueno, pero ellos hablaban de solamente el ancho del río. El ancho son solamente, solamente, mil años luz, lo cual es un montón. Es como 250 millones de veces la distancia que hay entre la Tierra y la Luna. ¿Se imaginan? Se requerirían muchas grullas para poder unir esas dos partes, ¿no? Y luego también, ¿a qué velocidad tendrían que correr los dos para poder cruzar el puente y abrazarse y así como que el mundo girara como en las películas, no? Tenían que ser bien rápidos. Y también el tiempo. Si es solamente un día, ¿cuánto tiempo les tomaría cruzar el puente? ¿Cuánto tiempo tendrían que estar juntos? ¿Y cuánto tiempo tendrían que correr de regreso para llegar a sus lugares de origen? Entonces, pues está complicado, ¿no? Pero bueno, hablando ahora de las estrellas. La estrella Vega es la que dijimos que era origine. Esta estrella está a 25 años luz de la Tierra. La Tierra es la quinta más brillante del cielo. Y fue la estrella polar hace como unos 14.000 años. El planeta Tierra gira sobre su eje, pero el eje también se va como tambaleando. Como cuando avientan un trompo al piso y empieza a girar. Y cuando empieza a caer, como que se empieza a tambalear. Bueno, eso pasa con la Tierra. También tambalea un poquito. Y el polo norte apunta a diferentes partes del cielo con el paso de los años. Entonces, esta estrella Vega, en la constelación de Lira, fue un tiempo de la estrella polar. La otra estrella que sería Hikoboshi, es Altair. Esta está un poco más cerca, a 16 años luz de distancia. Es la doceada más brillante del cielo. Y esta es la que se le conoce también como la estrella águila. Hay otro episodio en donde hablo de las águilas de América. Bueno, es esa misma estrella. Y algo interesante de esta estrella es que gira tan rápido, que no es una estrella esférica. Está como un poquito achatada, aplanada de los polos. Y está como más gruesa. Y pues bueno, eso sería todo. Les quiero dar las gracias por seguirnos. Esto es Astronómica TV. Mi nombre es Pablo. Y recuerda, en astronomía, como en lo demás, de más allá. Con un tule en el vuelto. Gracias a todos. ¿Cómo te salimos por el día? Y no están apareciendo las imágenes. Sabse. Sí. Si no le se han mencionado aún así. Lo son wys入as mundos.